Él es Juan Pablo Barrientos, candidato al Consejo de Medellín por el Partido Verde. Nacido el 31 de octubre, por allá en el año 1982, desde los dos meses vive con su madre putativa en un barrio de Medellín llamado La Sierra. ¡No, no, no! ¡No esa sierra! ¡Esta sierra! Cuando sea grande, quiero viajar por el mundo y salir en televisión. ¿Vos estás loco o qué? ¡De aquí no vamos a salir nunca! Aquí nacimos y aquí nos morimos, mijito. ¡Ya verán! Sí, estudió. Muy juiciosito hasta que se graduó de primaria. Mijo, no tenemos plata para seguirle pagando a usted el estudio. Y no hay plata para estarle pagando a usted el transporte, ni los uniformes, ni la lonchera, ni esas cosas que te necesita. Mejor dicho, mijo, si usted en serio quiere seguir estudiando, le toca es conseguírselo a usted mismo. ¡Ah, yo me lo consigo! ¡Yo me lo consigo! Entró a hacer el bachillerato en el INEM José Félix de Restrepo, en donde se destacó por ser un buen estudiante. Fue un líder natural, tanto así, que fue ganador absoluto en la contienda para ser el personero escolar. Se graduó de bachiller y como una de sus primeras locuras, se va para el Seminario Mayor de Medellín, donde no dura mucho pues no encajó dentro de la estructura de la iglesia. Así que comienza su vida como profesor en dos colegios del centro y oriente de Medellín. Era muy querido por sus alumnos y hasta manzanas le regalaban. Entra al centro colomboamericano a aprender English. En un principio se le dificulta. Yes, very well, mondongo, very funny, yes, yes. Pero luego logra dominar el idioma. Hello everybody, my name is Juan Pablo Barrientos. Luego fue profe de ética, inglés y tecnología en varios colegios de la ciudad. Esta vez, según sus declaraciones, lo querían tanto que ya no le llevaban manzanas. Le llevaban santillas. Luego de este periodo docente, viaja a Washington. Se volvió a encontrar allí con su madre biológica. Se graduó de Georgetown, universidad conocida por ser el alma mater de grandes personalidades. Conoció a Obama. Sacó su maestría. Aprendió también italiano, portugués, incluso algo de árabe. Empezó a trabajar de corresponsal para varios medios importantes. RCN, la FM, el mundo, el imparcial, el mercado del dinero, NTN24, entre otros. Su trabajo como periodista lo llevó a estar en varios países del mundo. Incluso cubriendo el mundial en Sudáfrica. Además, ganó el premio a la excelencia periodística del círculo de periodistas de Antioquia. ¡Dale, pues doña, ahí es que sale! ¡Dale, Juan Pablo! Desde aquí, desde Washington, soy Juan Pablo Barrientos, Noticias RCN. ¡Ay, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho! ¡¿Cómo?! ¡Yo estudié con ese man, yo estudié con ese man! Aparte de su trabajo como corresponsal, también tuvo la oportunidad de turistía. Y así realizar el sueño que tuvo desde niño, con ser el mundo. Lo que lo llevó a más de 60 países alrededor del planeta. Luego, una locura más aparece en su vida. ¿Aló? Hola, Vicky, ¿cómo estás, pues? ¡Hola, Juanpi! Juan Pablo Barrientos sigue moviéndose. Recuerda, Juanpi, la nota de mañana de las declaraciones de Obama. No, 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 no te preocupes por eso. Pero yo no te llamaba para eso de todas maneras. Llamaba, era para decirte que renuncio. Voy a volver a Medellín y voy a ser candidato al Consejo. Pero, Juan Pablo, por Dios, aquí tienes un buen sueldo, un buen prestigio como periodista. Todo el mundo te quiere y a los políticos, todo el mundo los odia. Es que no es por plata ni por prestigio. Yo quiero es trabajar por mi gente y desde la cosa política, ayudar a transformar las cosas en mi barrio, en mi ciudad. Vicky. 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 Así regresó a Medellín. Se vincula como profesor en las universidades Pontificia Bolivariana y Eafit. Y luego, se vincula al Partido Verde. Y desde allí, lanza su marca característica. Made in Medellín. Hecho en Medellín. Para reconocer todo lo bueno que tiene la ciudad y seguir trabajando por ella. Él es Juan Pablo Barrientos. Candidato al Consejo de Medellín por el Partido Verde.